Hola, ahora vamos a ver los números de catalán. Así como los números de Fibonacci y los triangulares son muy utilizados en maratones de programación, no son las únicas secuencias que existen. En realidad existen miles y algunas no son tan conocidas, aunque sí pueden resultar de mucha utilidad. Una de ellas es justamente la de los números de catalán. Esta es una secuencia de números naturales, aparece principalmente en problemas de conteo de tipo que pareciera ser estadístico. Esta secuencia tiene los primeros términos como 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430. No lleva a una secuencia tan obvia de analizar como lo eran los Fibonacci que podíamos decir que cada uno era la suma de los dos anteriores. En realidad si lo analizamos así por encima difícilmente vamos a llegar a la conclusión de cómo se hallaban los números de catalán. Pero pues esto en realidad ya tiene una fórmula preestablecida. Pero antes de mirar la fórmula vamos a mirar en qué usos podemos darle al número de catalán. Por ejemplo, ¿de cuántas formas se pueden balancear n paréntesis? Digamos que yo tengo un paréntesis. Cuando hablo de paréntesis me refiero tanto al de apertura como al de cierre. Es decir, esto es un solo paréntesis. ¿Y de cuántas formas puedo balancearlo? Únicamente de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo lo cierro y lo abro en realidad no quedo balanceado. Recordemos que balancear es mantenerlos siempre cumpliendo la condición de que todo el que abra deba cerrarse. Entonces esto no es válido. ¿De cuántas formas puedo balancear n paréntesis? Únicamente de una forma. Si es un paréntesis. ¿Qué pasa si tengo dos paréntesis? Puedo balancearlo abro y cierro, abro y cierro. O también habría podido balancearlo como abro, abro, cierro, cierro. Ambos cumplen la condición. Para cada uno que abrió también lo estoy cerrando. Entonces tengo dos formas de balancear n paréntesis cuando n es igual a 2. Por lo tanto, llevamos dos posibles. Si fuera igual a 3, bueno, siempre tenemos la opción de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. También podría combinar un poco de lo que habíamos hecho en la anterior. Tengo esa forma, tengo también esta forma. Podría haber hecho, abro, abro, cierro. De esta forma ya llevo 4. Y me está faltando la última, que pues es simplemente abrir los 3, cerrar los 3. ¿De cuántas maneras pude hacer esta operación? De 5 formas puedo balancear 3 paréntesis. Entonces, miren cuáles eran los primeros términos. Justamente 1, 2 y 5. Que si miramos aquí, eran precisamente los de 1, 2 y 5. ¿Por qué tengo un término adicional al inicio? Porque esa es la idea de si yo quisiera balancear cero paréntesis. ¿De cuántas formas puedo balancear cero paréntesis? Pues no existen paréntesis, no hay forma. Pero la forma vacía la considero una posibilidad. Entonces, los primeros términos los tengo como 1, 1, 2, 5. Que eran justamente los términos que van a iniciar la operación. Si alguien quiere realizar la prueba e intentar con 4 paréntesis, se va a encontrar que hay 14 maneras de realizarlo. Con 5 van a haber 42 maneras. Obviamente, pues no vamos a intentar realizar a mano 42 formas de balancear 5 paréntesis. Pero pues esa es la idea. Así podemos seguir con el mismo, con cualquier número de paréntesis y vamos a llegar a la respuesta. Y lo mejor de esto es que no solamente me sirve para paréntesis. Hay muchas operaciones sobre carreteras, sobre ejercicios con tipo carreteras Manhattan, tipo distancia Manhattan, que pueden utilizar el número de catalán. Para esto pueden buscar en internet o en diferentes libros sobre el número de catalán. Hay más de 600 aplicaciones conocidas para los números de catalán que pueden ser muy útiles. Sin embargo, durante competencia, uno no va a conocer nunca todas las formas que puede aparecer el número de catalán. Pero sí es bueno recordar o tener escrita cuál es esta secuencia. Si yo veo que las respuestas que me da mi problema son 1, 1, 2, 5, 14 y sucesivamente, pues puedo saber que es un número de catalán y puedo ir directamente a calcularlo. ¿Y cómo calculo un número de catalán? Bueno, la fórmula es esta. 1 sobre n más 1, teniendo n cuál es el número de catalán que quiero calcular. Y a eso lo multiplico por la combinatoria de 2n por n. La combinatoria o el coeficiente binomial de dos valores, lo veremos más adelante, es una fórmula estadística y de esto yo puedo llegar a la conclusión de que la respuesta va a ser igual a 2 a la n factorial sobre n más 1 factorial por n factorial, siempre y cuando n sea mayor a 0. De esta fórmula puedo calcular cualquier número de catalán. Muchas gracias. Gracias.